Un llamado a la encargada del Distrito Educativo 0606 del municipio de Moca, que venga ella misma al Liceo Domingo Pautino Sarmiento de Moca, para que vea en la situación que se encuentra la pared de dicho Liceo. Está a punto de desplomarse y por aquí pasan muchos ciudadanos por la acera a hacer su diligencia tanto a la Junta Central Electoral como al Palacio de Justicia. No vamos a permitir que esta pared le cargue encima a un ciudadano de nuestro pueblo. Por eso es llamado que le estamos haciendo al encargada del Distrito 0600. Que vengan y resuelvan eso. Esto le puede caer encima a cualquier niño, a cualquier estudiante, a cualquier envejeciente, a cualquier ciudadano. Entonces evitemos que pase algo grave. Por eso es llamado que le estamos haciendo a la encargada del Distrito. Venga a resolver eso y ahí usted se gana un punto más a favor de este pueblo y al cuidado de los estudiantes de este Liceo.